ya se está sintiendo el frito navideño en puerto rico yo sé que ustedes los que están en eeuu se están acostumbrados al frío para aquí sopla 75 grados y pensamos que cae nieve mañana estamos próximos a comenzar nuestro próximo nuestro más reciente podcast quiero como siempre agradecer a la buena gente de aeronet que son los que nos hacen posible llegar a ustedes son los que nos dan nuestro sistema de telecomunicación utilizando tanto fibra óptica como banda ancha así que recomendamos que los consideren a la hora de cambiar o de establecer su sistema de telecomunicación en su oficina entonces ustedes nos escriben y yo creo que ustedes sepan que nosotros contestamos y leemos sus comentarios quiero invitarlos a que lo siguen haciendo tengo un comentario de bea que me escribe diciéndome que ella quiere saber si este podcast está pre estructurado si está prefabricado si ya le hemos compartido las preguntas a los entrevistados porque pues muchas veces piensan que en nuestro negocio las cosas son montadas sin embargo deben saber que esto es completamente espontáneo esto no es para nada prefabricado por el contrario son las preguntas que me salen y que surgen de la misma conversación así que vea espero haber contestado tus preguntas todos aquellos de ustedes que nos están dando ideas que les pedimos las estamos leyendo no tengo el nombre claro pero uno uno de ustedes me pidió que entrevistara empresarios con ideas innovadoras deja de estarnos leyendo la mente porque eso mismo era lo que teníamos en mente hacer y estamos coqueteando con esa idea los que nos están pidiendo que entrevistemos a los artistas del género urbano lo estamos haciendo ya entrevistamos al guayna estamos buscando los demás son agendas complicadas y por eso no hemos podido conseguir muchos dicho eso voy a proceder a buscar a nuestra invitada porque es una invitada de estrellas y ustedes se van a quedar locos estoy seguro que sí porque es favorita de todos ustedes así que como ya le pongo la mascarilla porque ella debe estar con un chile y todo ella es súper preocupada por eso así que vamos a ver vamos a ver con qué me encuentro ahora la conozco hace muchos años ya ya me reconoce ya está gritando es un personaje como figura además de que tiene una gran figura que ellos se supone que no nos estemos ahora se supone que lo estamos ahora siendo pero yo creo que sepas que yo me hice la prueba y estoy negativo de ella te dieron fue la rápida fue la rápida no dejaste ninguna bola colgando en ningún lado unas cuantas cristina antes de entrar cuéntame este espacio a ti te tiene que traer grandes recuerdos este es el lugar donde todos los locutores pues veníamos a hacer las locuciones y a veces aquí entrábamos temprano y nos íbamos muy muy tarde te ayudo si quieres si yo sé tú eres una mujer hecha y derecha y autosuficiente pero para que yo de ser un caballero siempre es buena la ayuda entonces yo la acepto y la doy también muy bien yo lo sé son entonces esto para ti es como regresar a tu casa todos hasta muy tarde en la noche y en esos momentos las locuciones era una fuente de ingresos muy grande muy grande y había mucho talento haciendo eso aquí nos reuníamos todos y allá atrás pues la cafetería y salíamos de los ensayos y al otro día por la mañana porque estábamos acá así que si esto tiene una energía muy linda que se guarda con mucho cariño y yo la estoy protegiendo y la estoy cuidando a que hay un escalón así que para que lo tengamos conscientes y por aquí vamos a a usted le toca la primera silla no allá es esta de aquí esta voy a poner tus bártulos acá la silla da vueltecita y toda la oye pero los olores porque ya es navidad pues claro tú sacas tú sabes ahí está tu micrófono y estamos con los con el arte de Héctor que ese niño es una maravilla dios mío verdad que sí que talentoso es ese hombre mira cuán cómoda tú te sientes quitándote la mascarilla para la entrevista bueno quitamos ay no porque no me puse lipstick no me la puedo quitar en serio pero qué importa si usted es bella de todas maneras ay bendito sea el señor pues mejor porque así vamos a ver la dulzura de tu sonrisa sin el color del carmín de tus labios bueno antes de que digas nada más esto es agua pura como david letterman fresca fresca muy bien fresca en una taza de astra estudios a mí me la dio azul y el color rojita pues pero vamos los colores son de todo el mundo no es de ningún partido eso es correcto sobre todo en estos días donde no hay bipartidismo más por lo que vemos en nuestro país esperemos que este es el comienzo de bueno esto es el comienzo de ese final de grandes cosas déjame explicarte que este podcast se ve en nuestro canal de youtube y se escucha en las plataformas de podcast entiendas spotify itunes etcétera la gente que la escucha que no nos ve pues no tiene idea de quién es mi invitada porque solamente están escuchando esta voz la gente que nos ve a través del canal ya saben a quién yo tengo de invitada así que yo voy a aprovechar y te voy a presentar para el beneficio de aquellos que no saben que no saben quién es la que está sentada frente a mí que es una mujer simbólica en la medida en que tiene una camisa con un montón de bolas pero no es porque sea simbólica por más nada solamente por eso voy a comenzar diciéndoles que esta mujer es altamente talentosa no por su estatura sino por el talento que tiene si hay tres cámaras si me ves mirando para si me ves mirando para un lugar que no sabes donde yo le estoy hablando que estoy mirando la cámara además de que es muy talentosa es muy bien querida por el pueblo es una mujer de convicción de convicciones claras y firmes que nunca ha tenido apego a decir lo que siente yo la conocí hace muchos años como una actriz dramática yo la conocí aunque la conocí en una comedia siempre me la presentaron por ahí viene ay por favor esta es la entonces yo dije oh my god voy a conocer a una gran actriz y no tengo ninguna duda de que es una extraordinaria actriz y ustedes verdad lo saben porque la han visto toda su vida me refiero a una amiga que además es hermosa hemos compartido bastantes escenas algunas de ellas bien graciosas otras bien horribles que de eso vamos a hablar hoy y me refiero a la a la hermosa a la grande cristina ave maría gracias con todo eso que acaba de decir imagina un poco exagerado ningún exagerado sabe usted sabe usted que para nada exagerado tú eres cristina que cristina maría soler muñiz calderón ramos ahí está con los cuatro abuelos ahí está pero tú eres cristina maría maría pero nunca lo utilicé realmente y yo te puedo decir cristina maría bueno pues decir sí no 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 pero quién te dice cristina maría nadie nadie yo firmo como tú sabes los documentos oficiales pasaportes o cristina en buste cristina m soler muñiz era porque antes siempre se ponía un segundo nombre eso como que tú eres que francisco jose francisco jose teresita de lourdes ana rosa marie genia maria de carmen y rafael pues ya tú ves todos en casa somos seis y todos tienen segundo nombre todos por supuesto pero en tu casa son seis y en la tuya también en mi casa somos seis pues mira igual que en casa cuantos y cuantos tres dos varones y cuatro pues en casa somos tres y tres porque hay unos gemelos y ahí se fueron pues dame los nombres son compuestos también dora elisa la mayor carlos alberto y carlos manuel esos son los gemelos los gemelos cristina maría que soy moa este 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 nombre el de mi hermana era lourdes de los ángeles pero cuando la fueron a bautizar la madrina es ella es lourdes de los ángeles del sagrado corazón de jesús nada más nada más eso no cabe en ningún papel nada más y el otro es pedro francisco y cuando lo fueron a bautizar también la madrina era devota de san antonio así que es pedro francisco antonio cristo amado ok vamos a hablar de cristina maría cuéntame no realmente me vas a contar tú realmente me vas a contar tú yo no tenía el dato de que tú eras hermana de cinco o sea que eran seis sí somos todavía qué bien igual que yo gracias a dios háblame de cómo fue ese crecimiento ay duro bien duro y no fue muy chévere cuéntame por qué ay mira yo estaba pensando en esto esta mañana fíjate pues mira entre nosotros hay entre casi todos hay cuatro años y medio de diferencia menos de los gemelos ellos son mayores que yo bueno y son y como son dos pues hay ocho hay el doble justamente esos papi y mami lo tenían mira cuadradito entonces este cuando yo nací tengo que decir la verdad tú eres la tercera la cuarta el tercer soy la cuarta hija pero soy el tercer parto claro porque con gemelos este pues había una preferencia marcada de mi padre conmigo no por nada que yo hiciera sino porque yo entiendo que los gemelos eran los favoritos de mami entonces papi dijo pues mira este es tuyo este es mío este es así y entonces pues había un bullying bien brutal de mis hermanos conmigo esto es pero bien te estoy diciendo pero bullying heavy si 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 entonces cuando tú tienes seis hijos pues no había la tensión que las madres Montessori ahora le dedicamos a los hijos claro eso era tú críate como tú puedas mami además trabajaba wow mami mira mami era maestra de primer grado de una escuela o sea que salíamos los varones cuando ya estaban en escuelas de varones y nosotros nos íbamos con con mami a la escuela este ella daba primer grado y es cuando no se conocía mucho sobre los problemas de aprendizaje ok y ella decide picando a los 60 años ponerse a estudiar y acabó una maestría y un doctorado mientras tenía los seis hijos y además era maestra exactamente entonces mami se convirtió en psicóloga de la escuela donde ella toda la vida dio primer grado wow toda la vida te estoy hablando de qué sé yo 50 años tú sabes wow así que vengo de padres muy trabajadores tú sabes mami vive todavía tiene 96 años da candela todavía trabajó hasta hace bien poquito le gusta mucho la vida le gusta mucho aprender le gusta mucho estudiar la mayoría de sus amistades son mucho más jóvenes que ella así que yo de eso estoy aprendiendo todavía y estoy siguiendo ese ejemplo entonces por ejemplo en casa eso de me voy a jubilar por boca de mami no si a ti te gusta tu trabajo tú quieres trabajar hasta el día de que te muera claro tú entiendes para eso es lo que yo quisiera claro bueno y yo también si te gusta lo que haces y en mi casa es igual o sea papi tiene 90 mami tiene 82 y mami mami es la psicóloga de la familia desde el día uno de verdad es psicóloga mami dice que ella estudió en la universidad iba a estudiar psicología y terminó en si lo cogía y si lo cogió y se casó con él entonces se convirtió en ama de casa que es un full time job cuando tú tienes seis hijos brutal sí lo es digo es un full time job anyways exacto y si tienes más más hijos pues en la mía tiene 82 y todavía está dando candela gracias a Dios muy bien y papi tiene 90 y también está dando candela gracias a Dios muy bien así que entiendo perfectamente bien ese porque si tú estás en un trabajo y estás soñando con la jubilación ese es el trabajo incorrecto correcto estás en el lugar en el que no tienes que estar yo te voy a dar un ejemplo que describe cómo era la psicología y la psiquis en mi casa déjame saber si se parece a la tuya ok cuando yo saqué licencia de conducir las responsabilidades en casa estaban repartidas en tu casa también en qué sentido bueno la basura de toca fulano pero en ceja friega bueno pero siempre te tengo que decir un hogar ellos dicen que no y ellas que era que no era machista pero sí lo era porque quienes tenían la cocina y quienes fregaban eran las mujeres en casa es igual entonces pues la basura no me tocaba a mí pero la basura tú vas y la botones un momentito cuando tú tienes que fregar para nueve personas sí yo sé a mí me tocaba no fregar a mí me tocaba hacer la compra ajá empaquetar perdóname forrar los libros del back to school de los seis eso es una vez al año eso es una forovienda eso es una vez al año ya está eso es lo que yo digo me tocaba mantener mantener los zapatos brillados de todos no puedo sí porque el otro mayor brillaban los zapatos a los demás bueno porque es que yo éramos seis y el otro es doce años más joven que yo tú eres como el padre de tu hermano papi sigue siendo el padre entonces bueno pero el cuento que te voy a hacer es que a mí me tocaba hacer la compra yo hacía la compra y la subía pero a qué edad desde que tenía licencia de conducir eso es dieciséis años tres meses y un día y eran compras grandes veintidós bolsas entonces todas las semanas la compra de mi casa estaba en papel en computadora de verdad la compra estaba en casa no existía computadora para ese momento estaba por góndola estaba por góndola entonces tú sabías la góndola lo primero que había eran los granos enlatados entonces tenía decía maíz entonces había un número puesto que era lo que tenía que haber de inventario entonces si había si el inventario eran diez latas y tú contabas si habían cinco pues había que comprar cinco bueno desde ya te digo que así no era en casa bueno a donde quiero ir realmente no es ni siquiera ese cuento yo llego del supermercado y siempre hago este cuento yo compramos guineos porque a mí me encantan los guineos a todo el mundo le encanta en casa todo el mundo comía guineos ¿cuántos guineos tú crees que trae una mano de guineos en el supermercado? give or take ¿cuántos guineos? ocho, nueve, diez exacto ocho, nueve, diez guineos pues yo cogía los guineos y los ponía en la cocina en nada bueno si hay ocho o diez guineos tú asumes la matemática simple que hay un guineo para cada uno y sobran uno o dos guineos ok bueno lo que te quiero decir es que el racimo de guineo duraba menos de cuatro horas y había muchos que nunca comieron guineo porque yo me comía dos o tres nadie no había el respeto al guineo sencillamente tú llegabas y te jampeabas tres guineos entonces pues a donde te quiero llevar con esto es que en casa aprendimos a que hay que usted tiene que buscar lo suyo ah claro usted tiene que buscar lo suyo porque si no te lo come el vecino ya sea tu hermano u otro ah ya ok entonces ese asunto de estar siempre arriba siempre en la busca no te duermas ajá si quieres un guineo pues cómetelo ahora porque ahora es que hay ah pues en casa era diferente en ese sentido fíjate mi abuela vivía con nosotros y ella cocinaba porque mami trabajaba y entonces hacía una comida grande pero era una vez al día entiendes tú almozabas en la escuela lo que fue y después llegabas y comías una vez y era un plato y todo el mundo come de lo mismo pero entonces sí y el no te gustó pues caramba pues hoy no comes o sea que te lo tenías que comer en casa era igual y si pides algo y de repente no te gusta de repente a mí me dio con Popeye y Popeye comía espinaca y yo no sabía lo que era pues yo quería espinaca me la compraron yo recuerdo las horas yo sentada frente a ese plato de espinaca en otra ocasión estaba quien era no sé si era Pacheco que decía y su tamaño de tal ya conoce el buen gusto que tiene la leche fresca yo quería que me mencionaran en Pacheco me he tomado un vaso yo no puedo con la leche me he tomado un vaso pero delante de mis pavillos yo lo voy a hacer ahora para que la escriban para que digan que yo aprendí cuál es el buen gusto y yo me he tomado ese vaso de leche que yo creía que ellos iban a morir para que ellos se lo dijeran creo que la escribieron no recuerdo si me mencionó o no pero es que no te gusta la leche no para nada yo no tomo primero que yo soy vegana hace años pero nunca me gustó la leche ahora no los como ahora pero tres leches un bizcochito tú sabes esas cosas pues son otros 20 pesos me estás tocando otro tema que te lo tengo que hacer los dulces bueno más allá de los dulces yo como fui el primer hijo ah tú eres el mayor tengo que reconocer que fui el afortunado ajá porque fui añoñado y a ti hasta vale silbasta sí entonces mi abuela la mamá de papi que eso era un personaje le decían Madame Zamora con eso te lo digo todo pues yo era la luz de sus ojos el nene exacto y saliste rubito de ojos azules un hombre y rubio de ojos azules en este país pensaban que era el vino pensaban que era el vino cuando yo nací bueno a mí me preguntaban mi nombre y adivina que yo decía que mi nombre era mi nieto porque mi abuela mira este es mi nieto hay embuste conoce a mi nieto y tú decías mi nieto mi nieto te lo juro yo llegué a pensar que ese era mi nombre bueno el asunto es que yo tomaba leche en el bibi ajá y a mí me calentaban la leche en el bibi la queda no no me acuerdo no te acuerdas pero no grande seis años seis años que es mucho es mucho yo también quizás quizás no pero bueno el cuento es que tú sabes que nos daban nosotros en el bibi hasta pues por más o menos seis años café no café de verdad así como lo oyes bueno pues a mí el tema es que me calentaban la leche y después que me la calentaban aquí es que viene la me la colaban colaban para que no tuviera nata y el nene no tuviera grumos y el nene no tuviera problema y un día mi abuela no fue la que calentó la leche y no la coló y no la colaron y cuando aquella natita rompió lloraste no bueno desde ese momento hasta el día de hoy no tomó leche así de fuerte Dios mío tiene que estar disfrazada en alguna chocolatina en alguna batida ñoñito ñoñito un vaso de leche tú eres loca eso no existe en mi vida no existe la leche en el cereal porque lo mezclaste exacto y se va con otro con guineo y la cosa pero anyways so ese es tu ese es tu crecimiento desde cuando sabes que quieres ser actriz siempre toda la vida cuando yo era pequeña había un programa del espacio porque en el 63 creo que fueron a la luna me parece a mí que fue el 63 63 en el 69 69 pues mira sí exacto yo tendría yo nací 5 o 9 6 exacto sí mi papá me sentó en la punta de la cama 63 fue que nació mi hermana perdón y lo confundí con la luna que también ella vive en la luna a lo mejor quién sabe más o menos este pues en ese momento había un programa por el canal 4 que se llamaba el coronel valdés y del espacio y el módulo lunar y qué sé yo y notaban a nosotros como nos hacían unas preguntas y tú te memorizabas un parrafito de cosas bastante técnicas y tú salías en ese programa yo siempre he querido ser actriz no televisión fíjate pero actriz siempre 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 en ese sentido te tengo que decir cuando yo veo a los jóvenes perdidos yo digo yo no pasé por eso tengo otras cosas pero yo no pasé por por esa duda de qué hacer con mi vida sí porque yo era bien tímida bien tímida bien acompleja ¿y cumplejada de qué? ay de la gordura de de mis hermanos pero tú tendrías baby fat no baby no era baby yo no era no rayaba en lobece pero era gordita y entonces con el bullying de mis hermanos muchacho muchacho ¿y te bulleaban porque eras gordita o porque querías ser artista? no fíjate porque yo quería ser no recuerdo que me que me bullearan por eso pero me bulleaban de verdad decían ay mira este mi hermano ¿qué te decían? se burlaba ay este quiere ser artista ¿y qué tú vas a hacer? ay míralo ¿y qué vas a hacer? ay se pone gafas para que no lo reconozcan porque quiere ser artista y camina por Plaza de las Américas con gafas yo tendría 12 años entonces yo me iba a morir de la vergüenza porque ya tenía razón yo quería ser artista y yo me ponía las gafas ¿y lo hacían público? bueno me lo decían a mí ajá y a eso era suficiente claro ¿me entiendes? obviamente lo que estaban eran gufiándome pero yo en ese momento tenía todavía mi autoestima súper claro virgencita tú sabes bueno pero entonces todos todos te bulleaban por tu voz entonces me me bulleaban por eso y por tantas otras cosas más entonces ya llegó un momento que mi hermana y yo sentíamos pánico con los gemelos que eran tú sabes los reyes de la selva ¿entiendes? así y te tengo que decir que en esa época no se le decía bullying para nada ¿tú sabes lo que nos decían? sobrevivencia tú sabes yo no quiero salir llorando de aquí porque hay cosas que no sé si he superado tú estás bebiendo mira si dábamos una queja decían no los provoques ay guau es verdad ajá en tu casa ¿no decían eso? no los provoques no los cuques we've come a long way ¿tú sabes? we've come a long way de verdad que sí entonces siempre quisiste ser actriz ¿quién en tu casa te apoyó? pues mira en ese momento te tengo que decir que mi hermana mayor ya sé que los gemelos no fueron no para nada mi hermana mayor como yo te estaba diciendo que yo era tan tímida y tan tímida y tan tímida en la escuela donde yo estaba aunque no se hacían obras de teatro si había competencias de oratorio forensics y esas cosas yo participé en eso ok pues por ahí empezó la cosa yo estaba en séptimo grado y mi hermana la mayor que había participado me dijo ¿por qué tú no participas? y me ayudó y me montó una pieza y de repente eso abrió las puertas a otro mundo a otras posibilidades entonces yo digo que que me cobijó porque yo sentía que yo dejaba de ser yo y me convertía en otro personaje donde yo me sentía más segura porque no era yo claro wow que fantástico eso y entonces empecé a descubrir muchas cosas y empecé a participar en todo lo que pude entonces te terminas tu escuela superior y te vas a estudiar drama no yo me quedé sí drama en la universidad de Puerto Rico que para mí de verdad es el mejor departamento del mundo es la mejor universidad y quiero pedirte que hablemos un poquito de eso porque es que se habla tanto de que hay que irse afuera para nada mira yo hice la maestría en Nueva York después de haber hecho el bachillerato aquí espérate vamos a decir que Nueva York tiene que ser una de las cunas más importantes de la actuación no solamente de Estados Unidos del mundo también lo es pero te tengo que decir que cuando yo comparaba lo que yo había aprendido aquí y la experiencia que yo tenía aquí los maestros que yo tenía aquí un Italia Pérez Caray tú sabes no comparaba yo tengo un título de Nueva York y buenas experiencias porque vivir fuera a cualquier sitio y más a esa edad que tenemos nosotros pues yo creo que es importante pero entonces nada que envidiarle a lo que aprendiste en Puerto Rico en ese momento nada es importante Cristina que lo digas porque voy a tomar un momento para yo te voy a recordar algo que ya tú sabes yo siento una profunda admiración por ti por ti como mujer como actriz como puertorriqueña como madre como compañera no es que haya sido mi compañera pero te he visto en función de compañera entonces tú no eres cualquier chica yo no creo que tú eres fácil de impresionar porque yo creo que tú tienes tu nivel de tu nivel de calidad está bien arriba y esta es una conversación que tú y yo no hemos tenido nunca o me equivoco no es cierto entonces que tú me digas a mí que después de haber tomado una maestría en Nueva York tú piensas que ese bachillerato de actuación en Puerto Rico no tiene nada nada que envidiarle nada que envidiarle nada esto lo tiene que escuchar la nueva cepa esto lo tienen que escuchar los hijos de los que nos están escuchando y los que nos escuchan porque nosotros somos una raza espectacular entonces a veces lo que lo que es el complejo nos tiramos nosotros mismos pensamos este bueno lo que dijo uno de los candidatos dijo yo no estudié en grandes universidades yo estudié en la universidad de Puerto Rico pues la universidad de Puerto Rico es una gran universidad lo es punto este yo creo que yo creo que uno mismo se crea los espacios y te digo yo tengo otras compañeras que estudiamos en escuela superior que estudiaron actuación también y se fueron afuera talentosas no puedo decir que yo sea más talentosa que ellas pero yo he hecho mucho más que ellas incluso cine norteamericano que no es que he hecho muchísimo pero he hecho más que ellas hay veces donde tú estás es donde tienes que estar y las oportunidades se procuran porque es que de donde menos tú te imagines de ahí salga lo que yo pienso es de verdad que uno tiene que tener muy claro lo que uno quiere a veces no tenemos eso claro y entonces no se pueden manifestar unas cosas pero si tú lo tienes bien claro y esto lo dice Joe Dispenza dice tú conectas emoción con intención y haces el trabajo que tienes que hacer ¿verdad? tú sabes tú te preparas se va a manifestar se va a manifestar no hay de otra no hay alternativa estoy 100% contigo respaldo todo lo que acabas de decir porque me parece que es así es como mira me acordé ahora cuando cuando se hace Walt Disney World tú dices Walt Disney World el de la Florida el de la Florida no Walt Disney no el primero el primero fue Los Angeles el primero que él murió que él había muerto Walt Disney Walt Disney correcto y entonces una persona dice qué pena que murió y no lo pudo ver bueno pero él muere él muere antes de inaugurar el de Florida el de Florida bueno la cuestión que la persona dice qué pena que murió y no lo pudo ver y la otra persona dijo al revés porque lo pudo ver es que esto está aquí ya él lo vio correctamente ya él lo había visto uy tú sabes tú estás hablando de mi maestro by the way este señor a mí me ha inspirado profundamente así que me dices estas líneas yo te puedo enseñar pisa papeles con citas de es que todo comienza con una visión si no tenemos una visión pero ese es el problema que nuestra responsabilidad es ver cuál es nuestro propósito cuál es la visión entonces como no hacemos eso estamos viviendo el día resolviendo cosas y haciendo y eso que acabas de decir Cristina no solamente es importante y serio sino que es un trabajo muy íntimo de la sí y a veces duro y a veces muy duro es un trabajo tuyo no lo puede hacer nadie por ti nadie te puede dar la clave esto es un asunto entre tú y tú y el espejo exactamente entonces claro a veces es más fácil no mirar eso que es lo que tú estás diciendo exacto pero al final del día y decir pues no lo pude hacer porque tuve que criar a este o no lo pude hacer porque tenía que cuidar tú sabes siempre hay excusas para no ser lo que uno tiene que hacer pero no dejan de ser excusas bueno y yo aprendí que las excusas satisfacen solamente al que las da exacto y las excusas no son embustes las excusas son verdad pero son excusas son excusas correcto entonces desde que entraste a estudiar en la universidad de puerto rico un paréntesis yo estudié creo que fue el primero hasta segundo año y entonces me fui a hacer novelas aquí en puerto rico aquí en puerto rico que ahí fue donde se hizo Amame imagínate después se hizo Amame era con Johanna Rosalí y Andrés García claro después se hizo vida que yo era una monja que me casaba que estaba Yolandita Monge que me casaba con Oscar Solo que lo vi el otro día y este igual ese condenado este igualito wow pero Yolandita Monge yo pensaba que solamente había hecho Tomico no Yolandita empezó en vida entonces yo era una monjita que le cantaba a los pacientes entonces yo decía yo no me atrogo a cantar entonces Yolandita cantaba y yo hacía yo movía los labios pero en la novela tú doblabas a Yolandita ajá claro pero ella se ponía a cantar tú sabes que Yolandita es payasa no pero yo sé se ponía a cantar mal ok pero la gente sabía que tú estabas doblando o esto era yo pienso que no para mí la gente pensaba que era la monja cantando pienso yo pero tú estás clara que tú me estás diciendo que tú tu primer trabajo era doblando a Yolandita Monge de verdad y yo gozaba lo que tú no tienes idea pero eso fue un invento de nosotros yo no sé si al director le gustaba esa idea ni nada pero yo decía vamos tú canta que yo no me atrevo a cantar y ya empezamos imagínate totalmente lo estoy escuchando ahora mismo que es fantástico pero te iba a preguntar si en esos comienzos que uno todavía está medio virgen tú tenías un apego a ser actriz dramática o a la comedia ninguno yo lo quería hacer todo yo lo quería hacer todo pero bailas no quería hacerlo pero no yo sé que no pero he bailado y he cantado y te casaste con músico no sé si te casaste pero vamos papá de mi hija pero tú estás perdido te voy a orientar porque yo soy un libro abierto yo me quedé en el saxofonista ay mi amor bendito sea Dios que fue cuando yo te conocí caramba yo creo que vamos a ubicarte yo creo que cuando yo te conocí él era tu compañero pues fuimos compañeros por 12 años una resursa nada más y él sí él es músico todavía es maestro creo que en Carolina me parece pues después de ese hubo un paréntesis y estuve con un ser muy oscuro que ni voy a mencionar ok y después estuve con el papá de mi hija con Humberto González tú conoces a Humberto hermano de Gilda por supuesto por supuesto pero yo no él falleció no había hecho el link pero yo cuando yo te conocí a ti tú estabas con el saxofonista que se llama Roberto Jiménez Roberto Jiménez y yo creo que yo era amigo yo no he hablado de esto con nadie ajá por eso hay gente que piensa que estas entrevistas son planeadas yo no he dicho yo no he hablado de esto y mira que yo lo cuento todo pero zumba yo creo que yo yo estoy presente en tu vida con yo estaba con Roberto yo creo estabas con Roberto pero iba a mencionar que yo creo que esa ruptura ajá yo era también mingo tuyo puede ser porque tengo que decirte que cuando yo te conozco ayúdame si me equivoco creo que yo te conozco cuando yo trabajaba con Vigoro ajá específicamente cuando empezamos a producir La Mejor No Verla ay verdad que se hicieron 100 capítulos era una novela se llamaba La Mejor No Verla entonces se mezclaron todos los personajes de todas las novelas es cierto que yo hacía Esperanza Parchito que se ponía un parcho que era horrible porque yo salía con un dolor de cabeza brutal pero esta era una superactriz si lo sé la que tú estabas imitando buenísima que era la protagonista de una novela que no me acuerdo el nombre de la novela Cuna de Lobos yo hacía Claudio Miranda que era el personaje que hacía este actor puertorriqueño blanco de ojos azules eh 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 si pelo negro si este ya mismo viene eso viene en algún momento si es un Carlos no es un Carlos de nombre si puede ser Carlos Augusto Carlos Augusto Cestero ese niñito que los otros días lo vi en Facebook le enviamos le envío mi respeto pues no lo veo hace años y yo te conocí a ti ahí ajá yo quiero que tú sepas que ese es uno de mis primeros capítulos yo soy virgen yo soy un yo estoy bien asustado no me digas que yo te dije alguna barbaridad no 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 espérate 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 no 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 mira lo que está pasando yo estoy haciendo mi sueño realidad trabajando en esto pero estoy asustadísimo porque yo me llevé en contra a mi papá y yo renuncié a los trabajos y esto es lo que lleva I was going to pursue my dream entonces Yasmín Mejías ajá me recibe en entrando por la cocina que es con donde yo comienzo a hacer comedia que Silverio lo escribe que también nos vimos ahí puede ser si yo trabajaba ahí también ok pues Yasmín que es una gran mujer se dio cuenta de mí de lo de lo de lo delicadito en el sentido emocional que yo estaba ajá ajá y entonces cuando Yasmín te presenta me dice ella es Cristina pero si yo estaba empezando Cristina tú te proyectabas como la ay dama de las camellias ay para que tú veas entonces mi línea para ti es que yo creo que tú te diste cuenta de mi fragilidad y tú fuiste protectora te protegí no 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 físicamente ajá es más que nada emocionalmente así que yo me sentía que yo estaba siendo protegido por la cuna de lobos la más mala de la novela me cuidaba a mí ay que bueno así que en ese sentido te quería mencionar que por eso mi agradecimiento y mi admiración ay que me alegra mucho eso que me dice porque yo reconozco que yo llegué bien asustadito pero tú me cuidaste me protegiste super nice y por eso te conozco de esa forma y reconozco que yo creo que hubo un cambio de administración en tu vida romántica siendo yo tu amigo porque yo tengo un recuerdo de un de un capítulo yo creo que yo en mi carro y tú sentada al lado llorando exactamente en un desahogo tuyo ajá entonces yo estoy perdónate ay Dios mío yo estoy aquí apoyando a esta señora y esta le ha dado que es la grande y este drama no 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 pero que señora si yo tenía que edad yo tenía dos años más que yo pero yo me sentía que tú eras la grandeza mayor me entiendes entonces yo lo que me sentía era súper honrado yo decía que palabras yo voy a decir ay no me digas eso porque yo no puedo decir un disparate digo yo tengo veintitán veinticinco veintitantos de años teníamos veintipico en ese momento sí 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 pero tú sabes yo fui un late boomer en ese sentido ajá por eso por eso te pido que me ayudes a entender la ruta romántica bueno porque entonces yo estoy medio confundido es posible en esa primera ay Dios mío yo estoy hablando de otra gente y no no pero con amor y respeto porque es gente que ocupó tanto tiempo en tu vida claro claro pero que no quiero decir nada no bueno ten cuidado propio yo creo que tuvimos varias rupturas o fue una de esas no creo que haya sido lo determinante pues fue puede ser porque yo creo que tú sabes puede ser puede ser pudo haber sido make sense tuvimos muchos años pero ya al final pues cuando las cosas tienen su fecha de expiración tienen su fecha de expiración claro ok bueno pues entonces empiezas a trabajar en las novelas empecé a trabajar en novelas pero lo que estás hablando fue posterior a eso lo sé primero fue novela que yo llegaba a casa y mami estaba destruida porque imagínate yo no he terminado de estudiar ese bachillerato y yo besándome con ese hombre con Andrés Gacima por ahí y entonces hice tres novelas dos en UAPA una en Telemundo y después tenía que terminar mi bachillerato lo terminé para este momento también estaba Pedro Navaja Pedro Navaja fue en el 81 80 81 por ahí o sea que todo está corriendo a la vez claro y tú trabajaste en Pedro Navaja y yo trabajé en Pedro Navaja no estrené pero yo entré sustituyendo a Georgie Borri en un personaje a Georgie a Georgie porque Georgie iba a trabajar con Madeline Williamson imagínate tú la gran y en todavía yo encontré el otro día el cassette de Georgie explicándome wow y te acuerdas de qué personaje era si este Reingold dame un ve dame un vellón para la vellonera que ese personaje es de Georgie ese personaje es de Georgie yo meramente la sustituí es de ella de verdad bueno yo estaba nadie como ella yo le estaba contando a no me acuerdo si fue a René Monclova precisamente que esa fue una obra que yo la fui a ver más de y René estaba ahí también correcto correcto yo recuerdo tener amigos mexicanos que viajaban a Puerto Rico hijos de amigos de mis padres y yo me los llevaba al teatro para que vieran esa obra eso es una cosa seria si fue espectacular y fíjate cuando estrenó salió una crítica que dijo esta obra no le damos dos semanas en serio que fuerte bueno yo pienso que trató el 60 y dale hizo una maravilla y esa obra estuvo año y pico esa primera vez después se montó estuvo otro año más yo recuerdo la función 100 fuimos a Santo Domingo y fuimos a Nueva York al festival de Joseph Papp dos veces imagínate tú dos veces fantástico entonces cuando empiezas a coquetear con la comedia es con con Luisito ay en entrando por la cocina yo fíjate yo creo que sí porque es que yo yo creo que sí porque yo nunca he establecido esa diferencia no yo lo entre lo que es comedia para mí es actuación eso yo lo entiendo ¿verdad? y esa es la posición correcta del actor dicho eso pues a mí tú me eres presentada como una actriz como una primera actriz que venía a ser comedia y como el elenco se enaltecía porque no pues no digas eso pero nene ¿cómo va a ser? es verdad por favor mira Georgie Yasmin Mejía hacía de Mamá Iné que ahora eso no está políticamente correcto Pedro Telemaco hacía del negro de Miami Vice yo no me acordaba como Santa Rosa como Santa Rosa no me acuerdo un cura es correcto es correcto un cura entonces estaba no este ay Dios mío ¿quién? dime como Mayite no era chiquitita bueno por ahí desfilaron muchos porque este primer actor chiquitito Edmundo River Álvarez también tuvo un trabajó ahí también hizo un bolito un bolito imagínate tú este señor haciendo porque era un prestigio tener esto bueno el asunto era que yo producía eso y nosotros cuando hicimos el capítulo 100 pero de que tú tú producí el productor de eso convigoró yo le producí eso ¿de verdad? sí pero tú subiste como la espuma de llegar las muchachas bueno pues el hecho de mediodía eso duraba 10 minutos tú sabes comentando por la cocina tú sabes este so bueno ahí es que yo te conozco ok entonces para ti no hay diferencia entre la comedia para mí es actuación es trabajo y cuál ha sido el grueso de tu trabajo ha sido si lo miras ahora miras atrás la mayoría ha sido comedia pues mira hay de todo hay de todo lo que pasa que como estuve tantos años con Sunshine y es comedia en ese sentido es comedia pero todo lo demás fuera de ahí es drama en teatro todo lo que la gran parte de las dos de las dos ok de todos los personajes voy a hablar no voy a hablar de la comedia todavía de los personajes dramáticos cuál ha sido esa obra que te ah te encanta Agosto Condado de Osage ah pero eso es un clásico Agosto Condado de Osage la dirigió Gilberto Valenzuela wow y te tengo que decir que era una maravilla una maravilla una escenografía en hierro que eran tres pisos un elenco gigantesco donde no tuvimos ningún tipo de problemas tú sabes que siempre hay pujilatos con los itinerarios no puedo atalor no hubo ningún problema este se presentó sala llena y lo tuvimos que tú sabes hicimos reposiciones ya han muerto dos de ese elenco estaba Axel Anderson que era el padre y Walter Rodríguez Walter Rodríguez pero ahí te puedo decir yo era hija de Gladys Rodríguez casada con René Monclova y fue el debut de mi hija ¿con qué edad? la edad tenía como 12 o 13 años y entonces era un papel medio tú sabes para ella que tenía esa edad se sugerían unas cosas ¿y tú estabas histérica? no yo no mi madre yo para nada yo para nada porque ella en escena pues fumaba pasto y se insinuaba una escena con Junior Álvarez imagínate que era flaquito no en ese momento no no en ese momento ya él estaba sí 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 porque esto fue lo otro esto no fue hace mucho esto fue bueno 12 o 13 años por eso 10 años o más que no es tanto pero Junior era el flaquito bien jovencito por eso Junior era una belleza es un tipazo que que ni como actores otras cosas bueno esa es esa yo te diría que ese personaje entonces pues es importante por muchas cosas entonces era una obra que ese libreto es una maravilla todo el mundo que iba una obra que duraba tres horas y pico y gente que no iba a ver el teatro la iba a ver y me decía es que es mi familia y todo el mundo decía es que es mi familia digo es imposible tiene que ser que está tocando unos puntos que tenemos en común todas las familias tú sabes y esas son las grandes obras obras maestras así que si yo esa es mi obra de ensueño de verdad hay muchas más pero esa entonces vamos vamos a hablar de la comedia no te voy a preguntar cuál es tu personaje favorito porque eso es preguntar cuál es tu hijo favorito que tú tienes una hija si tuvieras seis pues es una pregunta difícil cuál es el personaje que más satisfacción te da en la comedia televisiva se me va con hay dos y los dos fueron con marian pavón brenda y cari que era la prostituta que no es muy inteligente que no era muy inteligente que no es muy inteligente y cómo habla que que rico que son 50 pesos 40 para brenda 10 para mi trato hecho te acuerdas que ella me cogía de esa gana porque lo pasaba también con marian y las otras eran chelizol y mar que también es con marian que es con marian también teníamos una dinámica bien chévere ella y yo tú sabes cuando tú trabajas mucho tiempo con un actor o una actriz de mirarse ya tú sabes que a este se le olvidó la línea ella se va a tirar por acá y hay que resolver y esa comunicación existe existía y existe así que déjame hacerte una historia es que me haces estos cuentos hay con René también doña Laura y Lolo también ah porque Laura está con Lolo claro pero tú sabes que a mí a veces se me confunden estos personajes sí a mí también cómo es que habla la otra que era la no la de Longe no hacha 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 la con marian hacha vamos a esa fiesta a tomarnos unos espérate yo tengo un pejo Jerman Schaefer y vamos a a tomarnos me puse bien nerviosa y me dio un espérate cómo decía me afectaron de las amígdalas y una vez yo fui un médico y me dijo de que te han operado y yo dije las amígdalas te lo juro te lo juro oye porque es que tú haces shows y lo dices tanto que te crees y después que llego a casa tú sabes que uno empieza a repasar el día y empieza como una película y yo digo que yo le he dicho a este doctor qué barbaridad yo le he dicho a este doctor a ti no te va a pasar eso disparate y después dice que yo dije pero ya era tarde para corregirlo y cómo es la de la de Lolo ay Lolo esa hablaba un poquito más quisiera tocarte y sentir esos pechos abultados y sentir que me pasas por ahí sigue pero yo yo no sé si la gente se acaba de dar cuenta que tú te acabas de transformar físicamente esto está tan espectacular porque sí o sea estoy hablando yo aquí lo que no es o tú acabas de hacer pero un poquito over no tú acabas de hacer una transformación física en este momento con lo que acabas de decir y lo divertido de esto es que los que te escuchan ¿verdad? pues hacen conexión con la voz pero los que te están viendo están viendo la transformación que no son cuentos míos déjame hacerte un cuento de conexión eso que te acabas de decir cuán importante es y que se da a unos niveles uno de mis primeros trabajos como comediante bueno como actor fue con Silverio escribiéndome cosas en los gamas y en entrando por la cocina quiere más agua el señor productor es un multifacético que además es una criatura es una criatura es casi menor de edad yo me toca hacer un soldado ¿en dónde? ajá esto es en los rayos gamma entonces yo estoy virgen y mártir igual estoy chamaquito estoy súper 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 rookie entonces me visten de soldado que yo parezco un pan doblado porque cuando tenía flaco largo parecía un espagueti me ponen el casco los dos almirantes del ejército eran el mayor almirante que yo no me conozco los títulos era Horacio Olivo ajá pero el jefe que nos hablaba directamente era Jacobo Morales entonces este trabajo de soldado me toca hacerlo con el compañero soldado mío era nada menos que soldado Manteca que era el señor don José Miguel agregó entonces yo yo estaba tan nervioso porque yo no tenía esta comunicación con él ajá y yo estaba tan nervioso que me cambiaron el nombre y me pusieron soldado Gulembro porque yo estaba embarrado entonces mire lo que pasa ellos empiezan el sketch y lo que decía el libreto y lo que estaba pasando era otra cosa eran dos cosas completamente distintas y ellos tienen un lenguaje que tú no conoces y yo no tengo a dónde coño mirar entonces yo lo que hice tú te desmayaste yo me metí debajo del sombrero y yo empecé a temblar yo hacía así como que estaba nervioso pero me estoy chévere brutal yo me estoy riendo lo que estoy es mondado de la risa porque estos tipos están inventando otra cosa y ellos dijeron mire está actuando no ellos estaban impresionados Jacobo decía mire Gulembro ay mira para allá pero te cuento para que veas lo que es no tener esa conexión yo decidí eso se da también con el tiempo hay veces que sugieren vamos a hacer tal proyecto o musical o algo o de radio si no son amigos y no se llevan bien y no se conocen bien no va a salir como pudiera salir y se tarda y te pregunto en las novelas tiene que desarrollarse una relación algún tipo de rapor con el galán y la protagonista porque se da o sea eso que me estás diciendo que ocurre que ocurre en la comedia también tiene no te estoy diciendo que tienes que envolverte sentimentalmente con él pero tiene que haber algún tipo de química pues mira yo no sé si fue por la naturaleza por ejemplo en los casos que te menciono con René y con Marian que nos veíamos toda la semana nos veíamos todo el tiempo entonces una novela puede durar ¿cuánto? tres, cuatro meses y entonces hay otras en las novelas ay se me cayó ya ay Dios mío en las novelas perdón hay otras cosas este envueltas hay otros egos hay otros looks te tienes que ver de esta manera hay este están compitiendo a ver este yo tengo que cerrar la novela esta vez este cierra aquí no se daban esas dinámicas pero la pregunta que te hago eso no se daba porque el grupo de la comedia estaba en otra mentalidad es posible porque mira todos nosotros estudiamos todos nosotros estudiamos actuación yo estoy súper claro tú sabes no eran influencers ni ni caras bonitas ni caras bonitas tú entiendes eran caras bonitas pero educadas éramos estábamos preparados y preparadas y continuamos haciéndolo uno sigue estudiando uno sigue cogiendo cursos y yo pienso Cristina que ustedes o sea en ese sentido Sonshan ha tenido una visión clara porque ustedes son bueno ya no bueno cuando estaban cuando estaban todos fueron momentos chéveres fueron y además de que fueron momentos chéveres fueron un grupo de la crema del país sin lugar a dudas de verdad que sí y nosotros que los veíamos y los disfrutábamos no era un manjar fui muy afortunada y lo reconozco y lo agradezco de esa manera te digo teatro breve también va por ahí sí teatro breve va por ahí sin lugar a dudas entonces ok y no te voy a preguntar que te gusta más entre la comedia y el drama porque me gustan tú me dices ya a esta edad que yo tengo me dan un proyecto y si me gusta y yo digo y quiénes están y si hay alguien que pueda ser problemático o que pueda que la dinámica no sea mucha digo ay no no estoy para sufrir no estoy para pasarla mal este igual te digo hemos cogido una vez nos llaman para esta esta obra mala 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 que cuando acabamos de leerlo digo en serio tú me estás hablando pero éramos un equipo tan maravilloso que la salvaron sí que se empezó en los ensayos a improvisar añádete esto quítate esto quítate esto y fue un éxito y fue un éxito de verdad qué fantástico qué fantástico tú sabes sí háblame del cine qué has hecho qué es lo que cómo fue esa experiencia porque en el caso tuyo tú eres actriz de teatro actriz de televisión y actriz de cine son tres disciplinas bien diferentes ok mira en el cine no es muchísimo lo que he hecho creo que comencé con un papelito en la guagua aérea de Luis Molina con Luis Molina recientemente hicimos lo del Beato lo de vivimos para esa noche entonces este hace unos años las gafas las gafas las vacas con gafas claro por favor de Alex de Alex Alex Santiago Alex o Axel Alex Axel fue el que lo ayudó y el que lo y es Alex es Alex ok ese triunfo con Alex Santiago entonces recientemente hicimos Picando Alante que todavía está en postproducción con teatro breve hicimos mixtape este hicimos otra que se llama The Journey Ahead que en español no me acuerdo como se llama este y he hecho cosas en Lifetime claro ah bueno el año pasado viajé hice una miniserie con Miguel Ángel Silvestre ¿sabes quién es Miguel Ángel Silvestre? no googlealo ay bendito si a Dios ustedes ven o sea porque dentro de todo me regaña ¿tuviste Velvet? claro Miguel Ángel Silvestre pero déjame hacer un disclaimer yo empecé a ver Velvet and it was too Velvetish I know está bien no aguanté es verdad para mí también no aguanté nada más que dos o tres capítulos sí pero ese es que él salió en Sense8 también pero ese es el que es como que el que viene el que el joven con el que se casa la pájara y la cosa claro ok obviamente señoras y señores este es un tipo que a juzgar por la pinta es una belleza es guapísimo mira que estuvimos tratando de encontrarle algo feo mira pero tu escena fue romántica no nene si yo era la suegra de él si hay quien hay la etata este Maricé Álvarez hacía pareja coprotagónica con él esto hicimos una serie en Madrid y en Panamá qué espectáculo un espectáculo fue una maravilla de verdad y te encantó me encantó eso fue el año pasado qué te falta hacer qué quieres hacer es que a mí me interesa a mí me gustan me gustan tantas cosas como actriz no tengo mis ojos puestos en nada en específico la experiencia experiencia de viajar fue maravillosa eso es bienvenido pero me interesan otras cosas por ejemplo la política la política te vas a lanzar para nada mira yo me meto en política porque o sea déjame explicar bien porque estoy un poco a lo loco ahora mismo yo estoy esto es un paréntesis porque estamos en el recuento de los votos de Manuel Natal estamos allá en el coliseo entonces yo cuando llego allá y llego primero al comité todos vestidos de negro me doy cuenta que yo soy mayor bastante mayor bastante mayor yo soy como la abuelita de todos ellos será por edad porque tu energía y tu espíritu porque me encanta porque yo me siento como ellos claro te entiendo perfecto yo me siento entonces vamos caminando y dicen cuidado que es un escalón como tú me hiciste ahorita allí cuidado que es un escalón yo lo veo todavía tengo visión y entonces este pues están todos ellos allí y ayer por ejemplo yo llego y me dicen no porque empezamos a aplaudir y llamaron a la policía que nos van a sacar de aquí y yo como es y estando allí empiezan los PNP a aplaudir no pasa nada los populares aplauden no pasa nada y yo como es que policías esos que están allá que se yo tercer piso voy para allá buenas yo estoy acabo de llegar pasó algo con los muchachos nada nada no ha pasado que nada no no había pasado nada entonces ahí le dije ustedes comieron me dijo fíjese si le digo que no miento y yo le dije pues mira nosotros tenemos comida para ustedes y entonces fueron los muchachos de Victoria Ciudadana y le llevaron comida ¿lo entiendes? y entonces yo estoy allí para que me utilicen o de funcionaria o de conciliadora dándoles dándoles no eso fue un invento mío eso fue presentamiento mío o dándoles breaks con la comida a ellos porque es un trabajo fuerte es un trabajo bien fuerte están ahí sentados con mucha atención claro pero entonces la política yo estoy yo estoy colaborando pero a mí no me interesa ningún puesto político para nada yo lo sé pero a donde quiero ir bueno déjame corregir no política política es todo todos somos seres políticos exacto es política partidismo exacto porque estoy claro de tu profundo compromiso con el país y con tus y yo soy independentista yo siempre he deseado la soberanía creo que las naciones deben ser soberanas claro y hago esta historia porque nosotros compartimos ay dale nosotros compartimos dos veces ¿verdad? dos veces no yo lo hice la primera vez en la segunda no me llevaron a ti te llevaron las dos veces pero yo no fui a mí no me llevaron en la segunda pero vas a contar ¿qué vas a contar? la primera que fue donde yo estuve sí pero el incidente no no sé ni qué voy a contar pero voy a contar algo y tú me compras y terminas la historia yo no yo soy empresario así que yo trabajo con toda la persona que me dé trabajo digno y ¿verdad? yo me encargaré de que sea digno y en este proceso hace ocho años en un evento cantando conozco a la recién electa alcaldesa de San Juan Carmen Yulis Cruz y me la traen y le cantamos una canción y ella me pide que por favor que ella quiere que yo sea maestro de ceremonias de su toma de posesión a lo cual yo digo pues para mí será un honor por supuesto hay que recordar que en hace ocho años cuando Yulín se convierte en alcaldesa ¿dónde fue que tú la cantaste? Plaza Las Américas yo estoy cantando con mi coro Villancicos Navideños ella ya había sido ha ganado la elección y me la traen ando con la con la recién electa alcaldesa de San Juan entonces yo digo pues tráemela ¿qué quiere que haga? no, con mucho gusto todos la hemos escuchado hablar de ella etcétera ahí la conozco y le canto un salmo que musicalizó Tony Croato ok entonces ella me dice yo quiero que tú cantes esto en mi toma de posesión y yo dije para nosotros sería un privilegio y le propongo que este sea la oración en lugar de traer a alguien que diga que nosotros hagamos la invocación ok y entonces ella me dice y yo quiero que tú seas maestro de ceremonias y yo pues fantástico muy bien ya estoy allí so será este día y ahí me entero o la noche antes me entero que Cristina Soler va a estar conmigo ay para mí fue un alivio bien grande también porque yo no soy maestra de ceremonia a mí no lo detesto y no me te gusta a mí no lo hago cuando en esas cosas y todo este rollo y yo voy y resuelvo y qué sé yo sí 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 entonces llovió bien duro sí te acuerdas de eso ajá entonces yo pienso que uno de los encantos de Carmen Yulín es que ella es natural hace lo que le da la gana ajá pero yo pienso que eso es parte de su encanto seguro así que yo quiero contar este momento puntual y tú me cuentas el tuyo ok so yo estoy en tarima yo no sé tú no estás a mi lado tú estuviste a mi lado todo el tiempo por un momento que no que nos alternábamos yo estoy en el micrófono Yulín está en su locura cambiando cosas y yo tengo detrás de mí así la María Calderón entonces ella me dice Zamora dile a Yulín que no puede estar haciendo eso entonces yo que la estoy escuchando yo estoy mirando para el frente la estoy escuchando y esta no es ninguna persona esta es la señora ex gobernadora Sila María Calderón por quien siento mucho respeto que estudió con mi mamá o sea que hay una relación familiar entonces ¿qué se supone que yo haga? que yo vaya y regañe a Carmen Yulín entonces pero Carmen Yulín es la jefa la que está el show de ella entonces yo decía ¿qué hago? fue una experiencia para mí fantástica compleja pero fantástica ahora tú pues mira yo no sé si tú te recuerdas que la noche antes en el ensayo nos pusimos a ver y entonces uno tiene que mencionar a todos los invitados que están allá yo tengo un problema un gran problema cada vez que dicen honorable yo creo que es un título que se gana no porque tú estés en la política especialmente en la política partidista de este país eso no te da derecho a que seas honorable seas hombre o seas mujer bueno pero tengo mis límites tenía que decir honorable sotano honorable vengana que se yo hasta que llegan no quiero ni juntar la palabra Héctor O'Neill y entonces cuando llegan yo le digo ay people tú eres más noble que yo yo no quiero decir eso tú lo dices y entonces tú me dijiste por supuesto que sí llego fenómeno así me gusta trabajar con gente y empezamos a decir ah pues tú este eres tú este soy yo y cuadrarlo nos repartimos para que yo nunca tuviera que decir honorable fulano vengana sutano de tal que sucede que llega alguien que no estaba invitado y llega de momento y lo meten en el medio y se altera el orden y de repente cuando yo veo ese papel que me toca a mí decir y yo con el micrófono en frente dije no lo voy a decir y salió eso salió en serio yo no tengo ningún problema con eso no lo voy a decir y tú muy correcto lo mencionaste y lo saludaste ves que no era honorable que el tiempo me dio la razón tú entiendes que fantástico para mí fue bien interesante porque que tú me dijeras eso a mí me activa ok yo estoy aquí para resolver que hay que hacer es como cuando estoy de maestra de ceremonia me dicen ay perdona los inconvenientes no porque si no hay inconvenientes puedes traer un robot yo quiero que haya un problema para yo poder reaccionar a mí es que me encanta improvisar y me encanta resolver a mí eso me llena de verdad a mí no y me encanta yo soy feliz cuando ya se termina la actividad ay no a mí me fascina a mi actuación dame que yo me tenga que memorizar algo feliz de la vida o algo así hablando contigo eso es otra cosa ¿qué te entristece? ay que me entristece el maltrato a los animales a los envejecientes los niños no debo pensar el maltrato en general sí hay muchos tipos de de maltrato lo que se ha hecho con la educación en este país es maltrato con con los niños lo que se hace con las pensiones a los envejecientes es maltrato este pero yo te diría que el mayor es la educación porque ese es el mayor el arma más poderosa que tenemos todos para defendernos para relacionarnos unos con otros y entonces este a través de tanto tiempo de Fajaldo Keleher tú sabes y entonces ahora pues con los terremotos pasaron de grado a un montón de niños que eso es rezago tú sabes y ese precio lo vamos a pagar nosotros pero ya lo estamos pagando bueno y ellos y eso es maltrato y eso es maltrato más cuando hay tanto dinero para eso yo te diría eso es lo que lo que más me entristece y es algo que yo reconozco cuando tú reconoces que tú has maltratado tal vez sin tener esa intención pero por no haber sanado áreas de tu vida y que tú tú lo ves todo a través de ese dolor y cuando tú te pones entonces en los zapatos de la persona o que heriste hayas querido o no empiezas a entender unas cosas y entonces este no tenemos nuestro trabajo es sanar todos tenemos dolores a todos nos han maltratado y a todas a todos hay historias más tristes que otras totalmente tú sabes pero nos toca a nosotros sanar eso para ayudar a sanar a otras personas y que cuando las veas pues puedas irradiar otra cosa o otra luz pero tu trabajo es eso es buscar ese espacio de sanación y de no coger las cosas personales y de entender it's not about me no es sobre mí es sobre el dolor que sentía esta persona que me dijo esto o me dijo lo otro porque nadie te define no es que eso que estás diciendo es tan valioso y es tan difícil es tan difícil la profundidad de lo que te acabas de decir es como cuando comenzamos diciendo tú tienes que encontrar tu camino está en ti tu propósito no puedes estarlo buscando en el periódico ni en la novela ni en las redes sociales ni que te lo den tus padres ni lo que la gente quiere que tú hagas es tu camino y a veces es doloroso porque te saca de un área de confort y tienes que tomar decisiones tu camino puede ser divorciarte tú sabes sí, sí bueno y son decisiones difíciles puede ser y es difícil y a veces muchas veces uno se queda ahí ¿y cuál ha sido tu momento más difícil? yo te diría posiblemente la muerte el periodo de la muerte del papá de mi hija ¿él era tu pareja en ese momento? no, no no era mi pareja murió el día de mi cumpleaños pero entonces fallece él entra un 10 al hospital ya el 12 había fallecido fue nadie sabía que él estaba lo enfermo que estaba y fue fue horrible y entonces yo sentía el dolor de mi hija que tenía 19 años las dinámicas del hospital que no fueron las mejores este y entonces el dolor de ella y el mío propio también porque aunque él y yo tú sabes no fuéramos pareja bueno pero algo los unió y tú bien tienen una hija en común si tú sabes y te diría que ese año ese periodo año año y medio fue muy muy duro este uno siempre cuando yo miro distancia lo que estábamos hablando ahorita yo llorando con las rupturas románticas claro en ese momento a mí se me desgarraba el alma yo creía que ese era el dolor más grande que yo podía tener en mi vida tú sabes este y con la edad pues te das cuenta de que uno va superando de que no y que y que te hace feliz que te que te arranca una carcajada hay los niños igual los niños y ahora los animales porque tenemos una gata si nosotros somos perrunos pero una gata la la pandemia nos trajo una gatita Ofelia y ya tú sabes los animales debe ser bastante dramática porque con ese nombre Ofelia estamos Gordy Monte Ofelia y Mafalda imagínate tú los animales el que no conoce de la nobleza de los animales la nobleza es los perros los gatos son como los seres somos como son como nosotros son rencorosos y se enchisman y son traviesos y graciosos tú sabes y los niños los niños a mí me de verdad eso ver un niño reír ver un niño con una carcajada con una pavera no hay nada más grande que eso de verdad no sabes cuánto te agradezco este ratito ay gracias a ti te voy a pedir tus redes sociales porque debo pensar que tienes o no tienes te voy a decir algo tecnológicamente yo no soy muy allá Lara todavía está en casa y yo le dije tú no te puedes mudar nunca porque si tú te vas nos vas a encontrar Antonio Ami sentado frente a un televisor en blanco porque no vamos a saber ni prenderlo y es así ella cuando estudió en Francia yo la llamaba le decía la llamábamos mira salió esto y que aprieto ahora y ella tenía que hacerlo todo así que no tienes redes sociales tengo facebook pero no es fanpage pero debo pensar que se consigue abajo Cristina Soler si había otra Cristina Soler que me que en una foto de una obra yo estaba sentada en la falda de Junior Álvarez esa no soy yo aparte de que la persona que escribía ahí no sabe escribir había unos errores de ortografía horrorosos eso era lo que más me destruía horrorosos este ok o sea que en facebook te conseguimos como Cristina Soler si yo no me meto mucho tengo como que muchos requests no sé si abrir un fanpage pero es que no me gusta el fanpage no tú tienes fanpage claro tienes más fácil si muchacha tranquila pero es que en el mío que yo no tengo pelea con nadie ahí no pues yo tampoco tú sabes pero yo tengo pero yo soy bien vocal yo sé el fanpage es perfecto para eso yo tengo mi cuenta de facebook es de mi familia yo yo la que tenía grande la cerré y eventualmente abrí un fanpage Lara me abrió twitter que no he utilizado nunca ese es el perfecto para ser vocal y me abrió instagram que menos lo ves que he puesto dos o tres cositas ayer yo hice mi primer facebook live en el coliseo con la con el primero pero estaba Lara al lado apretando botones me imagino mira antes de terminar siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta a mí a ti ay pero yo tenía que prepararme mejor en casa porque yo quiero tirar con algo fuerte no pues gracias a Dios que no te lo dije cógelo con calma no es una pregunta es una petición a ver si te acuerdas tú te acuerdas ese mismo día que estábamos íbamos en el carro a algún sitio mi recuerdo es como por San Patricio Plaza sí nos fuimos para atrás nos fuimos para atrás ok este tú me dijiste algo a mí me dio muchas gracias ay Cristo era algo que tú estabas que tus papás te querían emparejar con alguien y entonces le decía a la persona te hacían hacían una descripción entonces hacían la descripción y tú acá va la versión dale esto es bien fácil yo tengo prohibido o sea cuando yo estaba en octavo grado a mí me hicieron un blind date para yo ir de pareja de una amiga de mi hermana Tere de su graduación entonces los blind dates they don't work por empezar son blind tú no sabes que te va a tocar yo tuve uno bueno con Jorge Luis Ramón ah pues mira bueno pues yo no ¿qué pasa? nosotros somos seis yo soy el mayor mis padres estaban practicando ellos no lo tenían mangado mi hermano Jorge Rafael que es el sexto es una obra de arte este tipo guapísimo está fantástico mis hermanas son todas bellas entonces mi teoría es que ellos tenían los ingredientes correctos la mezclaron yo no sé qué pasó en el horno quizás sacaron antes de tiempo entonces yo le he prohibido a mi familia que me hagan blind dates porque si tú cierras los ojos yo voy a describir a Francisco Zamora es alto mide seis pies dos pulgadas es delgado tiene los ojos azules el pelo es rubio es buen bailarín tú te esperas que llegue Dios himself a la puerta entonces llego yo y que tú vas a hacer eso a mí porque tú me contaste eso a mí me dio tanta gracia pero si es verdad todo está aquí está puede ser que esté más mezclado pero está todo aquí no me puedo llevar a daco porque no es un anuncio engañoso y claro en aquella época esa era más fuerte ya ahora no me importa pero en aquella época puedo recordar perfectamente bien esa historia en mi casa está prohibido que me describan por teléfono no puede ser me tiene que ver porque de lo contrario puedo creer una más puedo hacer una expectativa que no sea justa que no sea justa gracias muchas Cristina gracias a ti te agradezco un montón me encanta siempre verte lo pasé muy bien a los amigos les agradecemos que nos escuchen les recordamos que el canal de YouTube es con Francisco Zamora ahí se puede suscribir la suscripción es gratis pero me miras como si yo fuera a maceta y no fuera a pagar no te lo estoy diciendo como una colega que eres pero para que la gente sepa que lo importante de suscribirte es que si marcas la campanita cada vez la campanita es like no no que puede ser la campanita es la campanita hay una campana el like es otra cosa el like no es lo mismo no toco un poco de burla no para nada no te asorna el asunto es que al marcar la campana cuando yo suba un nuevo material te llega una notificación y te enteras nada para que sepa que llegó porque hay mucha gente que está descubriendo las entrevistas y lo están disfrutando porque tengo gente espectacular como tú siempre así que recordar a la gente que lo pueden hacer y estamos en Instagram como buenas con cuatro S buenas porque son bien buenas buenas podcast y bueno pues ahí estamos para que la gente nos pueda seguir disfrutando te agradezco gracias que sigas muy bien espero que podamos volver a juntarnos para seguir hablando porque esto falta mucho hay más cosas que contar seguro que sí ella ya se va a poner la mascarilla y los espejuelos pero yo antes de que lo haga pues le quiero dar la gracia a ustedes e invitarlos a que nos veamos en la próxima vale muchas gracias seguimos gracias